Como se me va a caer por ahí tío No se termina de trinchar Que locura tío Mierda, te voy a encontrar, ahí Ay no, se ha caído para atrás, te voy a encontrar el ángulo En el que, eh Ay, ay, ay Ahí, no Vale, por fa, va Ahí, y Es un toquecito, ay No hombre, no, no hombre, no, no hombre, no, no No hombre, no, por favor, con lo que va Vale, no hombre, no te, no te pliegues ahí No, Ricky Vale, bien, sí Vale, buen camino, buen camino, buen camino Una plegadita de esas, pero ahí atrás Vale, a ver, un momentito, ¿esto qué es? Dice, ¿te gusta el bacalao? Disfruta del mejor bacalao Y ahorra con la, hostia, ¿hay la sirena en Andorra? ¿Qué dices? ¿Hay la sirena en Andorra la bella? Hostia, cuidado Ojo al doxeo, eh Que poco más me pone la puta ubi, compadre Ojo al doxeo, compadre Sí, sí, yo vivo en la escala Vale, bien Coño, ya era hora, tío Bien, bien Perfecto, perfecto Ha costado, eh Bacon sobre estadísticas Bacon aterriza aquí Y bacon aterriza aquí Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo en el mínimo Venga Ah, que no puede tocar la gráfica Vale, vale Venga Me cago en... Venga Venga, ya el robo ¿Qué bacon tiene esas físicas y ese rebote? Vaya estafa ¡No! 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 No, otra vez Otra vez Otra vez No puedo repetir Me cago en todo, tío Joder, tío He caído en la media, tío He caído en la media, macho ¡Qué asco! Eh, bacon en martini Fácil ¿No? Esto que... Un poquito de... Ahí está Ahí, aguaito Muy bien, muy bien Acompañamiento Está perfecto Eh, ojo Bacon sobre este tío Que quería salir en el juego Para adelante, eh Ah, vale Es sobre el tío como tal Ahí, le puso un tweet Put bacon on my baby picture Y la han metido en el juego Pues la dejamos al chaval de la cabeza Creo que sí Why not Sí tiene que poder, eh ¡Uy! ¡Uy! Eh, vale, gente Vamos a intentar hacerlo una sola vez Pedido ¿Quién quiere lubina en la sirena? Decídmelo por el chat Porque voy a pedirla, ¿vale? Voy a pedir para los que me digáis Yo no quiero Yo la verdad que soy menos de pescado Pero pediré a lo mejor entrecote Entrecote esto domicilio También puede que... Oye Está bien, ¿sabes? Pero... Lo que me digáis Os apetece, pido ¿Lubina, queréis? Vale, vale Yo no, gracias Vale, no Chill, chill De puta madre Eh... Bueno, a ver Este niño Hay que ponerle un bacon Encima al chaval este Bueno, hasta luego Mueve los ojos El niño sigue el bacon Sigue el bacon con los ojos El niño Qué fuerte Va, tío Va, por favor Va, no Claro Y se le puede poner también En el cuerpo Pero es que creo que no Creo que no va a dejar Vale, toque es corto Ricky El niño es bajito Es un niño pequeño Toque es corto Pop, ¿sabes? Esto es largo Un pop Métele un pop Métele un pop En plan Takata Pop ¿Sabes? Ese, ese, ese Ahí, ahí Ahí, pero más flojito Un poquito antes Muy bien Ahí, hola El flamenco Perfecto Vale Bacon sobre puntillas Sobre un pie, ¿no? Esto es Debería ser Sencillito cuanto menos ¿No? A ver Ah, claro Porque tiene Cae, claro Ricky, puto pringado Que te pareces más a un tucán Que a un humano Que tú le harías más grande Que mi salón Hijo de la gran puta ¿Sigo? Sí Pop Es difícil dejarlo en el pie Hay que dejarlo En el dedo gordo Hay que dejarlo en el dedo gordo Y que caiga lo demás Ahí, esto Esto es En el dedo gordo Y que caiga lo demás Sobre el resto de dedos ¿Sabes? Ahí No, hombre, no Esta es Esta es, ¿eh? Efectivamente Esta me refería Muy bien, muy bien Vale, a ver ¿Qué tal por aquí? Bacon sobre cuchara A ver Pero Hostia Ya está, ¿no? No, no, no está, ¿eh? No está, no está Cuidado Un momento Y si Ya estaría ¿Te imaginas que bonito Hubiera sido eso? Toma ya Venga, ahí Perfecto Muy estético Uff Chad, este va a ser difícil Este Uff Bueno, no tanto Es grande, es grande Por lo menos es grande El pepino Uff Tiene mala pinta este, ¿eh? Uy, ojo ¿Qué es esto? Hasta luego Sí, bueno Así seguro que llega aquí No parece tan complicado Sí Es más Pillarle el rollito de la gravedad A esto Mira, es Esto Soy buenísimo Soy buenísimo O sea, tengo un toque Para la sartén Eh, bacon sobre rock Verbalmente abusivo Ah, una roca que te Que te insulta Ah, y puedes dejarlo encima En insulto inclusive Más fácil entonces, ¿no? Sí, porque por ahí no se puede Vale, no cabe Ah, va a ser algo así, ¿eh? No, hombre Ahí Venga, está perfecto Encima del insulto Nice Bacon sobre chocolate fácil De hecho, esto está buenísimo Si lo habéis probado Pero esto está muy rico, ¿eh? Esto es más Esto es como un cuadradito Hay que dejarlo justo En la parte que nos interesa Que es la de la derecha Pero se puede hacer Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer ¿Qué ha pasado? Ay, follón de voces Todo el rato O sea, la gente gritando Bacon sobre trampa de mosca Ah, vale Se que ha pegado, ¿no? Puede ser Claro, perfecto Por la puntita, ¿eh? Pero mira, lo hemos dejado ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale Bacon sobre segmento de código Ah, bueno Ah, mira De hecho, creo que Seguramente sea el código del juego Hostia, es alto, ¿eh? Es alto esto Esto tiene pinta De que es el código Del propio juego, ¿eh? Yo no sé Porque no sé Mira, aquí lo puedo dejar Ya está No, no cuenta ¿No? Qué cabrón Claro Que no No puede estar Me con sobre palomitos de maíz Fácil ¡No! Me cago Me cago Me voy a cagar en todo Eh, vale A ver Tema de helados Pa postre Voy a pillar Natilla, Petit Sweet Yogures De los estos que estén a puntito de caducar Y... Y poquito más Eh, ¿a quién le podría cundir? ¿Creéis de aquí del chat? Eh, pedir aquí la sirena a esto ¿Alguno de por aquí? ¿Queréis cosas? Vale, perfecto Perfecto, perfecto Lo apunto, ¿vale? Nada más, Ricardo Está tan lejos, tío Ahí Vale Esto tiene que ser Un golpe de suerte, en verdad, ¿eh? Sí, tiene que ser un golpe de suerte Me parece que este va a ser El último nivel de hoy, ¿eh? Sí Este va a ser el último nivel de Bacon de hoy No sé lo que dura el juego Uy No sé lo que dura el juego Y así pues tenemos más cositas, ¿sabes? Nah, impresionante Demasiado bueno Para lo que viene a ser este videojuego Demasiado bueno Más cosas como son Demasiado bueno Ya veremos lo que es el próximo día Lo que toca No sé lo que tenga